En el desarrollo inmobiliario se ha enfocado una salvadoreña, una mujer con mucho temple, con mucho coraje y que ha destacado a nivel internacional. Su visión fue el impulso para materializar sus sueños. Yo me recuerdo que de tipo seis años más o menos, a mí me encantaba andar con mi papá, él compraba terrenos y los desarrollaba, los notificaba y luego los vendía. Entonces yo siempre estaba metida en esa área y me encantaba. No perdió el enfoque de lo que quería lograr. Estudió, tocó puertas y poco a poco las oportunidades llegaron. A los 16 tenía mi primera hija prácticamente y a los 18 ya tenía dos hijas. Entonces veía la necesidad de cómo ir avanzando como madre y además como profesional, estudiante, un montón de cosas a la par. A los 19 años se da la oportunidad que vivíamos en Soyapango y se estaban desarrollando varios proyectos de vivienda. Y es ahí donde me empiezo a meter en proyectos, pero de vivienda, que era financiada a través del Fondo Social para la Vivienda. Su trabajo la ha hecho acreedora de diferentes reconocimientos. La Cámara me ha dado varios reconocimientos por ese aporte que he ido dejando durante mi trayectoria. Nunca voy a dejar de soñar porque la verdad es que yo creo que eso te alimenta, te mantiene reinventándote todos los días. Llegando a ser reconocida e incluida en el libro de los mejores administradores de edificios del mundo. A ellos se les ocurre escribir un libro y buscar un contacto en cada uno de los países que yo tenía relación y me incluyeron a mí. La verdad que fue un gran honor que me incluyeran como una de las mejores administradores del mundo. Rendirse no es una opción. Todas las mujeres tenemos una enorme oportunidad. Lo primero que tenemos que hacer es identificar qué nos gusta, a dónde nos vemos y trabajar sobre ello. Ella es Mary Guevara, una salvadoreña que destaca a nivel internacional. Ana Quintanilla para TL2.